Según indica la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades raras son aquellas que se presentan en menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Incluso se han descrito más de 7.000 patologías de este tipo y nuestro capítulo de hoy se trata sobre una de ellas, el síndrome hemolítico-urémico atípico. Y para hablar sobre este tema vamos a conversarlo con Rodrigo Sepúlveda, nefrólogo y médico internista de Red UC Cristus. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a Vía de Salud. Hola, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Rodrigo. Vamos por lo más básico. ¿Qué es este síndrome? Bueno, el síndrome hemolítico-urémico atípico es una enfermedad muy rara en donde hay un componente del sistema inmune que se sobreactiva en forma desregulada y comienza a producir activación de la coagulación en los capilares más pequeños del organismo humano, en los vasos sanguíneos más pequeños y afecta predominantemente el riñón. Es decir, es una enfermedad en donde va a cursar con coagulación de los riñones y así, producto de esta alteración, se genera anemia, una anemia por destrucción de los glóbulos rojos, disminución de las plaquetas con problemas de la coagulación y una falla renal. De ahí el nombre. Síndrome hemolítico, destrucción de la sangre, urémico por mayor prevención a la falla renal. Y, doctor, ¿cuál es la causa principal del SHUA, que es como también está abreviado? ¿Tiene un componente genético y dentro de esa posibilidad hay algunos factores que lo puedan desencadenar? Bueno, efectivamente, la principal causa está dentro de una vulnerabilidad genética. Hay algunas personas que tienen mayor predisposición a presentar una sobreactivación desregulada de esta parte del sistema inmune, que viaja por la sangre y está destinada a destruir células extrañas, como bacterias, hongos, incluso células neoplasias cancerígenas. Pero en estas personas se activa en forma desregulada y afecta principalmente el riñón. Esa activación desregulada normalmente no ocurre en todas las personas porque hay una serie de sistemas que evitan esa activación. Sin embargo, estas personas tienen una vulnerabilidad genética, es decir, estos factores, puntos de control, son deficitarios. Luego, si viene algún agente gatillante que exacerba el sistema inmune, se sobreactiva este componente de la enfermedad y se activa la patología exclusivamente o predominantemente en los riñones. Por eso estos pacientes cursan con mucha difusión renal. Claro, esas son las consecuencias que ya se pueden ver de forma más evidente, pero cuando una persona está comenzando con esta enfermedad, ¿cuáles son los síntomas? Porque tengo entendido que también muchas veces puede confundirse con una infección viral. ¿Cómo una persona puede darse cuenta que está teniendo ya un cuadro de lluvia? Bueno, inicialmente esta patología avanza rápidamente, puede progresar dentro de días a semanas. Comienza con alguna infección sin importancia, alguna infección banal como infecciones respiratorias, gastrointestinales o también relacionado con algunas alteraciones obstétricas, embarazo y cuerperio. Posteriormente la enfermedad se gatilla en forma más intensa y luego de ese tiempo se produce la anemia molítica, es decir, la destrucción de los glóbulos rojos de la sangre, activación de plaqueta y compromiso de la función renal. Y eso agrega otros síntomas al cuadro, principalmente en cuanto a la anemia. Los pacientes tienen fatigabilidad, cansancio al hacer actividades de actividades leves, palidez, incluso tinte amarillo de la piel. Pueden haber propensión a tener hemorragias, lesiones cutáneas en la piel como equímosis. Y los síntomas de la falla renal, que si es muy severa, también fatigabilidad, somnolencia, muchas ganas de vómitos, náuseas, entre otros síntomas al fondo de la falla renal. Y una vez que ya está experimentando estos síntomas la persona, ¿qué pruebas hay que hacer? ¿Cómo se puede diagnosticar el síndrome hemolítico urémico atípico? La verdad es que esta enfermedad junta varias complejidades. Uno que es una patología rara y que el diagnóstico es un proceso más o menos complejo. Se caracteriza por alteraciones de laboratorio que están bien definidas. Se llaman en su conjunto microangiopatías trombóticas. Esta enfermedad, el chua típico, pertenece a este grupo de patología, microangiopatías trombóticas, en donde en la sangre, al estudiar estos pacientes que presentan estos síntomas, uno se encuentra con una falla renal importante, disminución de los glóbulos rojos y una gran disminución de las plaquetas. Y esa disminución de estas células se acompaña de elementos que sugieren destrucción de estas células. Y así es como se detecta la enfermedad. Y esa destrucción de esas células ocurre predominantemente en el riñón y, por lo tanto, van a ver en los exámenes una gran difusión de los riñones y alteraciones producto de esto. Es un proceso bien complejo porque la alteración inicial es que corresponde a una microangiopatía trombótica y lo que hay que hacer a continuación es descartar otras patologías que producen este mismo cuadro. Por eso es un cuadro de descarte en cuanto al diagnóstico. Hay que descartar incluso patologías que son letales que producen esto. El paciente entra en una condición crítica cuando se genera una grave difusión de los riñones, requiere evaluación de paciente crítico normalmente. Y en este proceso diagnóstico, que muchas veces los pacientes son sometidos a varias medidas de soporte, como diálisis, manejo intensivo, posterior a descartar estas enfermedades, así se logra llegar al diagnóstico. Y en Chile, ¿cómo estamos respecto a la cobertura, ya sea en el sistema privado, pero sobre todo en el sistema público, que es lo que tienen la mayoría de las personas? ¿Hay posibilidades de cobertura? ¿Está reconocido? ¿Está dentro de algún plan? Sí. En Chile la cobertura ha sido compleja y ha ido progresando favorablemente en el tiempo. Tiene una condición esta patología que, aparte de ser el diagnóstico complejo, el tratamiento es bastante caro. Hasta hace algunos años era el fármaco más caro del mundo. Entonces, los distintos sistemas de salud tienen varias formas de lograr cobertura de la patología. En cuanto a los sistemas de salud privados, si bien se requiere una tramitación más o menos importante, pero generalmente con la certificación del diagnóstico, actualmente se está logrando una cobertura de esta patología en los distintos pacientes, que son pocos que hay en este país. En cuanto a los pacientes que tienen previsión FONASA, por lo que tengo entendido, muchos casos han necesitado judicializarse para lograr conseguir el tratamiento, pero lo han conseguido. Sin embargo, es difícil, es un proceso y mientras tanto los pacientes pueden estar graves, tanto... y ahí en el fondo consume tiempo, donde se daña mal órgano, tanto en el proceso diagnóstico como en la obtención del fármaco. ¿Quiénes son las personas o los grupos que pueden verse más afectados por este síndrome tan poco común? ¿Son las mujeres, son los hombres, jóvenes, personas mayores, adultos, etcétera? Como esta enfermedad tiene una vulnerabilidad genética de base, parte desde edades precoces, de hecho desde el neonato, infancia, adulto, joven. Principalmente los más afectados son infantes, adultos, jóvenes. En el caso de los infantes, la proporción es similar a hombres y mujeres, pero ya en adulto, joven, adulto, la proporción favorece más a las mujeres. Tienden a ser más afectadas las mujeres por este tipo de patología. ¿Y a propósito de qué factores? A propósito de factor inmunológico. Además de estar la vulnerabilidad genética, como también se gatilla esta enfermedad por infecciones, embarazos, ¿no es cierto?, consideraciones también de algunos fármacos que son más frecuentes de uso en las mujeres o activación del sistema inmune que tiende a ser más intenso en las mujeres, son las que más frecuentemente se afectan. Y doctor, respecto a las personas que viven con este síndrome día a día, desde el punto de vista práctico, en el día a día, ¿cómo se ven afectados? ¿Cómo es la calidad de vida de estas personas? El fármaco es un fármaco que se administra por vía intravenosa y logra controlar la sobreactivación de esta parte del sistema inmune. Con este tratamiento, la verdad es que, salvo por la necesidad de la inyección del fármaco y por algunos recuerdos que voy a mencionar, pueden tener cierto grado de vida normal. El fármaco es bastante efectivo en el sentido de que logró cambiar el pronóstico de esta enfermedad, que era totalmente catastrófica, dejaba a los pacientes normalmente en diálisis, incluso con riesgo de ser letales en la primera parte de la patología. Actualmente pueden llevar una vida relativamente normal solamente con la infusión del medicamento. El fármaco que se inyecta actualmente es un Raulizumab, que está incluso ya aprobado y certificado por el ISP desde este año. Este tratamiento, como deprime un poco esta parte del sistema inmunológico, genera que los pacientes queden con cierta vulnerabilidad a algunos cuadros infecciosos. Por lo tanto, el otro resguardo importante es que deben tener una educación para evitar ciertos procesos infecciosos y esquemas de vacunación, también para evitar que se generen infecciones por patógenos específicos que pueden afectarse dramáticamente por esta susceptibilidad inmunológica que tienen, por no tener defensa suficiente para enfrentar esos cuadros. Doctor, ya para ir cerrando la conversación, ¿le gustaría entregar algún mensaje sobre la concientización de esta enfermedad tan poco común, verdad? Bueno, la verdad es que esta es una enfermedad rara, de diagnóstico difícil, y lo importante es concientizar en parte a los pacientes, pero también a los equipos de salud, ya que quienes se ven enfrentados inicialmente a esta patología son médicos de urgencia, médicos de intermedio o de unidad de paciente crítico. Esta enfermedad, en el fondo, parte como un síndrome, es decir, un conjunto de alteraciones que tienen múltiples causas, pero es importante sospecharla. Sospechar esta patología de que son pacientes críticos normalmente, en donde si se logra diagnosticar prontamente la patología y se logra instaurar el tratamiento, cambia dramáticamente el pronóstico de esta enfermedad. Por lo tanto, el mayor mensaje es hacia, sobre todo en los médicos de primera línea, de urgencias que se enfrentan a pacientes que presentan esta combinación de anemia, disminución de glóbulos rojos, disminución de plaqueta, por destrucción de células asociado a una falla renal predominante. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Sepúlveda, nefrólogo y médico internista de UC Cristus, por haber conversado con nosotros sobre el Shua. Muchas gracias. Nosotros también ahora nos vamos a una breve pausa y seguimos conversando sobre salud, acá en Vida y Salud, por T13 en Vivo. ¡Gracias!